Cuando tienes un momento de completa oscuridad Cuando hay un sentimiento de miedo a la soledad Cuando el sol está en descenso y la luz se ha ido ya Dame tu poder, dame tu fuerza para yo poder continuar Dame tu razón, dame tus riendas, que me ayude a descansar Oh, 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 algo que me ayude a descansar Oh, 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 para yo poder continuar Son esos momentos frente a mí, lo difícil que es seguir Pero si consigo tu elixir, conseguir salir de aquí Dentro de mi espejo veo un extraño y no logro distinguir No consigo verme a mí, no consigo verme Dime que no soy el único dentro, dentro de mi propio cajón Es como un candado que va cerrando y olvidé la combinación Oh, 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 olvidé mi propia combinación Oh, 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 ahora para abrirlo estamos los dos Dame tu poder, dame tu fuerza para yo poder continuar Dame tu razón, dame tus riendas, que me ayude a descansar Oh, 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 algo que me ayude a descansar Oh, 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 para yo poder continuar No sirve de nada si te escondes Tú siempre sabes dónde estás No sirve de nada si no combates Si no luchas no ganarás Dime que no soy el único dentro Dentro de mi propio cajón Es como un candado que va cerrando Yo olvidé la combinación Oh, 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 olvidé mi propia combinación Oh, 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 ahora para abrirlo estamos los dos Dame tu poder, dame tu fuerza para yo poder continuar Dame tu razón, dame tus riendas, que me ayude a descansar Oh, 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 algo que me ayude a descansar Oh, 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 para yo poder continuar Cada vez que tenga ese momento de completa oscuridad Dame ese calor, la fuerza, el aliento Que me ayude a continuar Cada vez que sienta el miedo por dentro Ese miedo a la soledad Dame tu calor, la fuerza, el aliento Que me ayude a descansar Oh, 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 algo que me ayude a continuar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.